Compañeros, necesitamos que este país cambie, cambie a favor de la justicia y a favor de nuestra gente, a favor de la libertad y de la democracia. Y aquí en Zacatecas la lucha está en construir esa unidad en torno al partido que representa el proyecto de las fuerzas democráticas de izquierda, que es el PRD, para que no terminen de llevarse a nuestro país por la borda o al desastre que nos están llevando, porque necesitamos que Zacatecas sigan caminando hacia un Estado que profundice la justicia y que profundice un régimen democrático y libertario a favor de los Zacatecanos. Por eso, vamos, junto con muchos de ustedes, que es a los que los invitamos, a recorrer para el lujo y a recorrer a Zacatecas. Vamos a ponernos al lado de nuestros candidatos para lograr la victoria electoral este próximo 4 de junio. Estamos seguros de que Rafael y los candidatos a diputados ya han avanzado mucho. Ya hay una gran seguridad de que aquí en Guadalupe seguramente vamos a ganar. Pero en Guadalupe, Guadalupe necesita, ojo a lo que les voy a decir, necesita lo que siempre ha sido Guadalupe, necesita ser la punta de lanza de la defensa del Zacatecas justo y democrático que necesitamos. Necesitamos que Guadalupe sea la locomotora, la parte que va adelante en esta lucha para defender que el gobierno de Zacatecas quede en manos de las fuerzas democráticas izquierdas de nuestro estado. Eso es lo que necesitamos nada más y nada menos. Por eso queremos invitarnos a ustedes. Entonces les decimos a ustedes, compañeros, que preparemos y asistemos nuestra maquinaria porque esa maquinaria la vamos a necesitar de pie el próximo 4 de junio para que toda nuestra gente se ponga firme y vaya a votar y vaya a impulsar este cambio y este fortalecimiento de las fuerzas democráticas y este triunfo de nuestra coalición electoral Zacatecas nos unen, que viva Rafa Olores, que viva nuestro amigo y compañero Carlos Pinto, que viva nuestro maestro Luzero, que viva nuestro amigo. Entonces, compañeros, le decimos a Rafael, con él estamos, con él nos la vamos a acudar, aquí tengamos un auditorio lleno y repleto de plentistas dispuestos a acudársela para que este triunfo sea contundente a favor de Zacatecas nos une. Que viva Zacatecas nos une. Que viva Rafa Olores. Que viva Rafa Olores. Que viva un poquito más querido Carlos Pinto. Con mucha fuerza, que viva Carlos Pinto. Y que viva nuestra querida amiga, la maestra Luzero. Muchas gracias. ¡No está presente! ¡No está presente! ¡Que viva! ¡Se siente! ¡No está presente! ¡No está presente! ¡Nos está presente! Gracias por ver el video.